Una visita de cortesía al doctor Ramírez Sambonini, pero estuvimos hablando también de varios temas de actualidad. Estamos ya empezando un proceso electoral, así que estuvimos hablando del tema de los padrones. Hay una preocupación y yo sé que es un tema que está manejando ya el Tribunal Electoral con relación a los traslados que se hicieron. Es un tema común que el Tribunal ha sabido manejar siempre muy bien, pero que es importante para que también los padrones tengan la confiabilidad que habitualmente han tenido. Lo otro que estuvimos conversando también es el tema del desbloqueo de las listas, que representa verdaderamente un gran desafío porque implica más trabajo, implica más entrenamiento para el personal de mesa, implica un mejor control. Así que es un tema que también se tiene que ir manejando y trabajando con los diferentes partidos políticos, de tal manera que esa norma que ha sido estudiada y que ha sido aprobada por el Parlamento y que va a permitir una mayor libertad para los electores, se pueda aplicar de una manera efectiva. Y lo último que también estuvimos hablando del voto en el exterior, que es también un gran avance en lo que hace a nuestro derecho electoral. Es un tema que fue reclamado durante mucho tiempo por tantas comunidades paraguayas residentes en el exterior. Así que es muy importante no solamente que nos quedemos en la aprobación de la enmienda constitucional, sino que efectivamente el voto en el exterior se produzca.